... Todos conocemos la música, a todos nos gusta la música, todos hemos estado rodeados de música y es algo que es muy natural en nuestra vida ahora mismo, estamos rodeados de música, queramos o no queramos, o sea, aunque no queramos escucharla, la escuchas, sobre todo viviendo en las grandes ciudades y con los coches y los equipos que tienen ahora, con esos subgraves que los ven venides de... Y yo de lo que quiero hablar ahora mismo es del recuerdo que a lo mejor ahora mismo no lo tenemos muy presente, pero hay un momento muy importante en nuestra vida y es cuando nacemos y somos unos bebés y estamos necesitados del cariño, de las atenciones y cuando el bebé está en ese momento en el que ya no puede más y está llorando desconsolado y el contacto físico de la madre lo ampara, lo protege y el niño sigue, 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 sigue. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al final, lo mese y le canta a una nana y la nana, la gente cree que realmente es para dormir al niño. Sí, de hecho, además, mira qué bien, además se duerme, ¿no? Pero en realidad está para calmarlo, para transmitirle un cariño que funciona de una forma balsámica y es algo que realmente es milagroso en un sentido, ¿no? Y yo me acuerdo ahora mismo, estoy acordando de un viaje que hicimos a Lisboa y mi hija, que era muy pequeñita, se ponía a llorar, guau, 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 y inmediatamente saltábamos todos del coche, cinco lobitos tenía la loba, y ese era niño, bum, y se callaba. Dejábamos de cantar y al rato otra vez, guau, 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 guau. A lo que me quiero referir, la música no solamente calma a la fiera, sino a los seres humanos. Y no solamente siendo bebés, la música se ha comprobado que tiene unos efectos terapéuticos impresionantes. Niños autistas, niños con problemas de tartamudez, incluso de adultos también. Los tartamudos sabéis que cuando cantan no tartamudean. ¿Y por qué funciona eso así? Porque hay algo que es tan innato, como estaba hablando antes Pedro, viene del origen del universo. Y esa música está asociada con el silencio. Y es algo imprescindible para que la música exista. Si no hay silencio, no hay música. Si no hay un estar parado para poder percibir ese silencio, la música, de la forma en la que tiene que ocurrir, no ocurre. Hoy en día estamos completamente bombardeados por todo tipo de música. De hecho, además, hoy en día, la música antiguamente era un arte, era un patrimonio cultural y ahora mismo se ha convertido en una gran industria, pasando ahora mismo por mares procelosos de cambios y de derrumbamiento de grandes compañías y de todo esto. La música sigue existiendo. Lo que pasa es que hay tantísima música. Hoy en día cualquier chaval puede hacer música en el smartphone, en el ordenador, en el videojuego. Puede hacer música con cualquier cosa. Quiero decir, música utilizando elementos que ya están ahí y que tú los conjugas y juegas un poquito como un rompecabezas. Eso vale, música. O sea, con todo mi respeto también para que los DJs también hacen música, pero están utilizando elementos que ya están hechos. Pero crear la música desde un punto en el cual partes de la nada, ese es un reto muy bonito, porque además te ayuda a ponerte en contacto con esa parte de dentro que puede aflorar gracias a que tú estás en ese estado. Y mi conclusión es muy simple. Fomentemos ese tipo de música. Fomentemos la música que realmente sabemos que nos ayuda, que nos sana, la música que puede ayudar a tantas personas. Yo he tenido mensajes de muchas partes del mundo diciéndome, estoy escuchando tu música y la uso además para dar masaje, para hacer terapia y te lo quiero agradecer y tal. Y la verdad es que, bueno, me toca a mí el corazón también, ¿no? Porque veo que hay una apreciación y de gente que además la está disfrutando. Y yo lo que abogo es porque realmente nos hagamos un poquito más selectivos con la música que escuchamos, porque parece que todo vale y no todo vale. Y simplemente es una cuestión de nuestra propia sensibilidad. Fomentemos nuestra propia sensibilidad para volver a tener esa sensación que tiene el bebé cuando se le canta una nana y de pronto se calma y se queda tranquilito. Sin tener que anestesiarlo, sin tener que dormirlo, simplemente se calma porque es algo que le gusta, porque es algo que le es familiar. Entonces yo simplemente pido, colombámonos familiares de nuevo con ese sentimiento. Gracias. 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 Gracias.